Sí, por indicación del licenciado Barrio Nuevo, que es el jefe de Servicio Federal de Manejo del Fuego y por intermedio del Héctor Panigui, que es el coordinador de brigadas, en el día de ayer se movilizaron 16 personas de esta brigada en dos vehículos que fueron trasladados a Bariloche en primera instancia y luego en avión, a Villa del Mar y después a la zona del incendio. Bueno, este grupo que está trabajando allí, ¿por cuántos días en principio se estaría alojando en ese sector? Sí, no sabemos todavía cuántos días va a durar esto, estaban colaborando ayer en el sector 4, según entiendo, haciendo extinción del siniestro, acabado, o sea, la terminación, pero bueno, está circunscripto en ese sector. Y bueno, también el plan ha aportado aviones que están colaborando en toda la zona del siniestro. ¿Y los aviones entonces del plan también están allí? Sí, sí. ¿Más o menos cuántos aviones trabajando se sabe? No sé exactamente, creo que son cuatro, sí. Bueno, ¿podría viajar otra brigada o va a haber un recambio en los próximos días? Vamos a ver, sí, si tienen que permanecer probablemente haya un recambio, sí. Gracias. 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 Gracias.